El Departamento de Policía de Magdalena Medio en este inicio de semana dio a conocer el balance de los diferentes operativos registrados en el puerto petrolero. Entre ellas fue capturado a 26 personas por los delitos como homicidio, extorsión, hurto, tráfico, fabricación o porte de estupefaciente, la incautación de dos armas de fuego y la recuperación de tres motocicletas. El Coronel Gustavo Adolfo Martínez explica en esta ocasión el resumen de los operativos realizados en la ciudad. El Departamento de Policía Magdalena Medio a través de las unidades adscritas al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y sus diferentes especialidades lograron durante el fin de semana un total de 26 capturas por delitos como el homicidio, extorsión, hurto, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Asimismo se incautaron dos armas de fuego y fueron recuperadas tres motocicletas. Asimismo Martínez dio una cifra de 93 casos de riñas registradas en este fin de semana. La planeación policial enmarcada en la prevención nos permitió atender durante el fin de semana 553 motivos de policía que ingresaron a las líneas de emergencia 123. De estas 323 corresponden a casos de policía de los cuales 93 corresponden a casos de riñas atendidas en zona urbana. Asimismo 59 casos por alteración a la tranquilidad. En la aplicación de la ley 1801, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se realizaron durante el fin de semana un total de 52 comparendos en todo el departamento, de los cuales 33 corresponden al Distrito Petrolero de Barranca Bermeja. Las autoridades invitan a la comunidad en general para que brinden información oportuna que permita la captura a personas dedicadas a la Comisión de Actividades Delictivas, comunicándose a los números de emergencias 123 y a los diferentes números del cuadrante.